Somos Barranca Bermeja, somos un distrito muy especial y nos sentimos muy orgullosos de ser hijos del reino porque vivimos en medio de un paraíso biodiverso puedes toparte con garza, iguanas, babillas, chihuiros, pihuas, pericos y monos capuchinos aquí encuentras el clásico bollo consuelo, el tamal en hoja evijado el zancocho trifásico y el bocachico frito sudado nada no quita lo bailado puedes gozarte la cumbia, el porro, el vallenato bailar un poco de salsa, disfrutar de hip hop en un parque un rato y qué decir del agua si estamos rodeados de ella puedes explorar, esquiar, remar, amar y tener la experiencia de pescar tu propia comida nuestros atardeceres son arte puro y te aseguro que estar unidos es el camino para avanzar en este momento tan duro Somos Barranca Bermeja, somos un distrito muy especial que nos ayudara con el águer del agua Gracias.